como ella se empezó a armar la trabe este es el siguiente día que venga y acuelo armada lo que hay para ahorita de empezar a bajar la trabe y empiezo a desnanecer la tierra es prácticamente es la mitad porque toda falta otra mitad claro de tarde no mucha porque acá de este lado ya no lo voy a meter mucha trabe prácticamente armé la trabe mira ya no más el caso aquí a completar el pedacito aquí aquí el pedacito para acá y allá pedacito y pedacito para allá todavía no es mucha mira fíjate ya me la trabe ya para el día que venga voy a empezar a este a colar trabe a colar y a detallar porque todavía falta aquí hacer las zapatas ahora no les cargó mucho porque me dediqué a estar amando la trabe y acomodarla ya la como débil vamos a encajonar y a colar y a detallar el día que venga